1, 2, 3, tiempo ¿Tú quieres guayarme? Que promiséis, te suelte la rima Como te reviento, hijo de fe Cabrón es de mierda, quiero que sí seis Hijo de puta, pasaje para el culo Ven a este negro, te voy a dar por culo Son mis blancas, abrazó, hijo de puta Más, eso también flote Yo derrimo más de lo que tienes Es lo más de lo que tengo Lo que tú quieres, chupas Si yo me la mantengo, sos rico Y parto, mi traducción te parto O sea, te estoy sin niños, yo te abrazo Yo derrimo más de lo que tienes Yo derrimo más de lo que tienes Y me sigo así Hijo de puta, soy el puto, pasaje para el culo Soltando la rima, dime lo que hay yo Y lo sabía, y ayer tenía los grimos Tanto ella no la había yo Puedo soltar el flow, puedo soltar la rima Y ya puedo aplaudarte, insultarte ¡Bien! 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 ¡Cállame! ¡Bien! Venga, a ver, un poquito de ruido, ¿no? ¡No estamos muertos! Una cosita, una cosita para la gente Que ningún participante se vaya Porque no ven y pesca Es decir, este que haya perdido Puede volver a subir Hay dos que van a subir Así que nadie se vaya ¿Me tocan? ¿Su turno? ¿Está listo? Ok, ok ¡Uno, dos, tres, tiempo! ¡Uuuu! ¡Bien! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! Bueno... A ver... Eh... Peticiones del DJ... El que ama a duro y valga, de todo el sitio, se lleva la camiseta... ¡Guau, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ala, ala, ala! ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡No te pones, yo no te afecto! ¡Claro, claro, claro! ¡Me parece un tema en serio esto, colega! ¡Hay que hacer vida a los que participan! ¡Está!